Rápidamente buscando todos lápiz y papel en qué anotar, cómo y de qué manera quedaron organizados los números para hoy, Alexander Cardini, números. Tenemos aquí, señoras y señores, numerito 22, numerito 22. No me gustan los números pares, pero cuando en este estudio cálculo matemático se manifiestan números pares o impares, hay que mencionarlo. Pero anotando rapidito, tenemos aquí numerito 91, numerito 91. Recuerden, si desean proteger su jugada, voltear, virar los números. Señores, estoy mirando muchas visualizaciones y estoy mirando pocos me gustes. Estamos cortos en los likes, así que vamos todos dando me gusta al video. Compartan este video con amigos y familiares y dejen aquí los comentarios y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Anotando siguiente numerito, tenemos aquí, ladies and gentlemen, numerito 12. Recuerden, ahí donde dice unirse, es el link, es la opción que YouTube proporciona para que usted pueda adquirir las membresías y hacerse miembro de mi canal de YouTube. Los miembros de mi canal reciben menos números, los mejores, los más fuertes y las mejores posibilidades a venir. Un cálculo matemático más exhaustivo, señores, porque le dedico más tiempo a ese trabajo. Así que a unirse todos, ahí donde dice unirse, a las membresías. Y ahora sí, anotando, tenemos aquí numerito 45. Pero qué bonita está quedando esa pizarra. Vamos anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda, ladies and gentlemen. Tenemos aquí numerito 18. Rapidito anotando. Y recuerden que a las 2 de la tarde estamos transmitiendo en vivo aquí en mi canal. La jugada maestra, pales fuerte para la tarde y la noche aquí en mi canal de YouTube. 2 de la tarde en vivo y en directo. Alexander Cardini con todos ustedes. Señores, vamos subiendo los likes, estamos cortos los likes. Dejen los comentarios y sigan compartiendo el video, por favor. Y no olviden que hay donde dice unirse. Es la opción para que puedas adquirir las membresías de mi canal de YouTube. Y ahora sí, escucha, mira lo que te tengo. Anotando rapidito. Tenemos aquí numerito 67, numerito 76. Y a las 2 de la tarde nos vemos aquí en vivo en mi canal de YouTube. ¡Vamos ya!